La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Este programa está dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología y la educación en el Perú, pero, ¿por qué no?, también en el mundo. Y lo hacemos a través de entrevistas con los protagonistas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, en esta oportunidad es grato encontrarnos nuevamente con nuestro amigo Fernando Ortega, que es futurista, forma parte de un equipo internacional, un nodo internacional, que habla de estos temas, que discute estos temas, estudia sobre lo que el mundo vivirá dentro de décadas. Pero en esta oportunidad quisiéramos conversar con Fernando algo un poquito más simple, ¿no? Con las tendencias que actualmente se ven, que conocemos, se dice que hay una guerra comercial, tecnológica, entre China y Estados Unidos. Esta guerra muestra claramente una pendiente positiva para China, mientras que Estados Unidos está un poco estancado. Pero, si es una guerra comercial y tecnológica, no solamente está entre estos dos países, sino también entre los demás, entre los satélites, si se puede decir así. Los países están compitiendo y lo hacen con perdedores y ganadores. Los que pierden, pues no se trata de perder, por supuesto, vidas humanas, aunque tal vez, si uno pierde una batalla comercial, de todas maneras va a influir en la salud y en la vida de los ciudadanos, de los países implicados. Y es por eso que queremos saber, con lo que está pasando en el Perú, ¿qué se puede pronosticar, si se puede decir así, para el futuro mediato en el Perú? Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Para mí es un gusto, Moesto, estar contigo en tu programa y que podemos conversar libremente sobre temas que son de actualidad. Mira, pues, entonces, como tú has visto, nuestro país está viviendo un congreso, un ejecutivo, una delincuencia, un desempleo, una minería informal, deforestación en la selva, incendios, y entre otras otras cosas más. Y esto un poco que preocupa a la gente, a mí, por supuesto, y a todos los preocupa. ¿Cómo verían los futuristas en un tema así? ¿Qué puede pasar en la América del Sur en general y en el Perú en particular? ¿Hacia dónde estamos yendo, estimado Fernando? ¿Podría darnos algunas luces al respecto? Bueno, el tema es en toda América Latina, ¿no? Parece que nos hubieran caído ya las siete plagas de Egipto, ¿no? Porque, en realidad, esto ya se vería a venir desde hace muchos años, en el sentido de que todo el mundo conoce la metáfora, la historia, pues, de la rana en la cacerola, ¿no? Es decir, pones una rana en una cacerola con agua, pones al fuego la cacerola, y al principio la rana está feliz porque piensan que le están invitando, pues, un baño tibio, ¿no? Un spa. Pero, ¿no? Y sigue sintiéndose muy acontenta por el agua tibia hasta que llega un momento en que se da cuenta de que el agua está muy caliente, quiere salir de la cacerola, pero ya es muy tarde, ¿no? Porque ya está haciéndose caldo de rana, ¿no? Entonces, ya nos está llegando la hora de que estamos sintiendo que ya somos caldo de rana, ¿no? Después de unos sesenta, setenta años de habernos beneficiado con los precios a materias primas, estamos sintiendo ya solamente los últimos coletazos de esta ola, quizás unos diez años más en el caso de los principales metales, ¿no? Cobre, por ejemplo, ¿no? Y después vamos a tener problemas serios en cuanto a la organización de nuestras economías, porque nuestras ofertas exportables no han cambiado en los últimos cincuenta años en absoluto, ¿no? O sea, hemos, no nos hemos diversificado, no hemos incrementado, pues, la alta tecnología en nuestras exportaciones, y eso se paga, y se va a pagar muy, muy duro, ¿no? Tenemos al lado a Brasil, que por lo menos dentro del ámbito de América Latina está, pues, compitiendo, sigue pensando en estar entre las ocho economías del mundo, y por el tamaño de sus recursos y de su economía, posiblemente pueda ser el único del barrio que pueda, pues, tener todavía cierto futuro por delante, ¿no? En nuestro caso tenemos problemas muy, muy serios, porque ya estamos entrando en temas geopolíticos, o sea, ya no estamos pensando en Perú como tal, ahora tenemos que estar pensando en con quién nos alineamos, ¿no? Porque solos ya no vamos a tener posibilidades de crecer y ser actor en la economía mundial, ¿no? Y en ese sentido, entre China y Estados Unidos, los chinos tienen, pues, una lógica muy particular, ¿no? Y ellos están impulsando fuertemente el tema de los BRICS, y en los BRICS Brasil también juega un rol importante, ¿no? Porque aquí que nos están vendiendo la idea de que la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda termina en Chancay, en el puerto de Chancay, al norte de Lima, pero en realidad la ruta de la seda comienza y termina en el puerto de Santos, en Brasil. Por eso es que los brasileños ya se están acomodando y están construyendo las carreteras hasta la frontera con el Perú, ¿no? No va a faltar el tramo que le corresponde al Perú, que entre los chinos y los brasileños lo van a construir, incluso puede haber una vía férrea también ahí, entonces la articulación logística vial va a ser completa, ¿no? Y si a eso le sumamos el famoso canal de Nicaragua, que va a ser la competencia del canal de Panamá, entonces ya uno se imagina que en esta competencia global de cadenas logísticas, China va a tener pues un control muy muy grande, ¿no? Porque cuatro de las cinco navieras más importantes del mundo son China. Y con eso ya, uno ya entiende ya cuál es el volumen de carga que pueden mover los chinos. Ahora, claro, un puerto es una parte de transporte, de la facilidad, la institución de transporte, y el que sale ganando, obviamente, es aquel que tiene más que transportar, o sea, más que exportar y más que importar. Y en América del Sur, Brasil, pues, es un monstruo, sería el principal beneficiario si es que hace esta ruta de Brasil a Chancay, ¿no? Así es, ¿no? Y el tema es de que tenemos que ver claramente que si nosotros no somos capaces de generar una fuertes portable, sostenible, con nuevos productos, simplemente Chancay va a ser un puerto de paso para las exportaciones, pues, chilenas, bolivianas, incluso argentinas, brasileñas, ecuatorianas, colombianas, panameñas, centroamericanas, es decir, todos se van a beneficiar, y eso es como las fiestas, ¿no? En las fiestas, el que menos goza es el dueño de la casa. Todo el mundo se divierte y el dueño de la casa es el que no tiene tiempo para divertirse, ¿no? O sea, el que tiene que exportar e importar. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que exportar y qué tenemos que importar? Bueno, eso sería la pregunta. ¿Cuál sería nuestro, aparte de los minerales, que ya sabemos todo, y los arándanos, que se dice, ¿qué cosa estamos empezando a exportar de alto valor agregado? Bueno, de alto valor agregado hay poco, en realidad, ¿no? Hay equipo minero que se ha desarrollado en el Perú, producto justamente de estos, de esta demanda de la minería, y entonces estamos exportando equipo minero hacia otros países, incluso tan lejanos como puede ser Australia o Tailandia, ¿no? Eso, digamos, es algo que se está generando, pero con un valor agregado importante, algunos tipos de agroindustrias que realmente están desarrollando tecnologías para poder superar las condiciones que nuestra geografía nos plantea, ¿no? O sea, estamos muy lejos de los mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, este, un tema, los ajos, por ejemplo. Los ajos de Arequipa son los mejores del mundo, sin exagerar, pero lamentablemente solamente se venden aquí en América Latina. Lo más lejos que llegan es Puerto Rico porque no se maneja el tema de atmósfera controlada. Y entonces se reducen, pierden humedad, se reducen y del tamaño grande que salen de Arequipa terminan llegando a los mercados internacionales de un calibre mucho menor, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que todavía no hemos superado. Y lo otro que deberíamos nosotros manejar fuertemente, teniendo el puerto de Chancay, es el tema de la acuicultura. Tenemos 3.000 kilómetros de costa y tenemos algunas de las especies más deliciosas del mundo. En el Asia reconocen el valor de nuestra chita, porque la chita está considerada como uno de los peces más deliciosos del mundo. Y deberíamos estar nosotros generando acuicultura de chita. Mi temor, mi temor es que cuando vengan los barcos chinos no van a venir solos, van a venir con miles y miles de ingenieros chinos interesados en ver qué tenemos nosotros y que puede ser aprovechado al otro lado del Pacífico. Y mi temor es que terminemos haciendo acuicultura, pero con tecnología china, con empresas chinas, donde nuestros empresarios y nuestros trabajadores, pues, no van a ser los grandes beneficiarios de este tema comercial. Hay que recordar que hoy día la tecnología inunda todos los aspectos de todos los campos, ya sea del comercio como de la industria, y hacer acuicultura automatizada es algo que ya en Asia se hace muchísimo con filapia y basa, ¿no? Ahora, en lo que respecta al conocimiento, ayer entrevisté al experto en inteligencia artificial de la católica César Beltrán, y él me decía que, a propósito, el premio Nobel de física de este año ha sido otorgado a dos físicos que han desarrollado inteligencia artificial para sus propios intereses y que esto finalmente tiene aplicaciones en otros campos. Eso es interesante hacer notar que muchas veces se le critica a los físicos que están investigando cosas raras y que no sirven para gran cosa, pero realmente cuando los físicos se dedican a estudiar esas cosas raras, en esa pasión, en esa curiosidad, tienen que inventar aparatos, instrumentos, software, para tratar esas cosas raras que las apasiona y que esos inventos tienen impactos en otros campos que aceleran la economía, que es bien interesante ese fenómeno, pero en fin, me decía César que desafortunadamente, según él, las universidades peruanas no están preparando profesionales capaces de generar empleo, sino que un poco en coordinación y tal vez influido por el pensamiento con fie, los profesionales están siendo formados para buscar trabajo en las empresas ya creadas, les falta creatividad, les falta emprendedurismo, ¿tú compartes esa opinión o tienes algunas luces diferentes? No, no, yo realmente me ha gustado mucho que el premio Nobel les haya otorgado justamente a los que desarrollaron las redes neuronales, que es la base de todo lo que ha venido en las últimas décadas, el tema de aprendizaje de máquinas, el machine learning, el deep learning, ¿no? Y eso nos demuestra algo que este gran salto tecnológico que se nos viene viene por el lado justamente de la inteligencia artificial general y eso resulta siendo clave en estos homens porque si nosotros como la ciencia y la tecnología avanzan por saltos, este salto deberíamos nosotros aprovechar el de la inteligencia artificial. Lamentablemente tenemos un problema grave que tú lo acabas de mencionar que es el tema de la creatividad. Tenemos una crisis de creatividad en el país y en América Latina, ¿no? Pero en el Perú es mucho mayor porque nuestra juventud lamentablemente está dedicada a participar de juegos electrónicos y también a participar pues en temas de entretenimiento en redes sociales, ¿no? entonces no hay espacio ahí para que tengan tiempo para desarrollar una creatividad importante. Lo que hacen es básicamente imitar y lo que requiere justamente estos momentos es que la creatividad como facultad humana es lo único que va a hacer que la inteligencia artificial esté detrás de nosotros, no adelante. y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hace dos, bueno, el 20, 21, 22 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas y se firmó el Pacto por el Futuro, ¿no? que es lo que va a reemplazar a los 12, a los ODS en el 2030, ¿no? Y este Pacto por el Futuro realmente es preocupante porque lo que hace es establecer un marco global para tratar de ralentizar, de retardar el avance de la ciencia y la tecnología porque existe mucho temor de que se dispare y podamos nosotros ir creando por ejemplo inteligencias artificiales que sean pues superiores a la mente humana y que sean incontrolables, ¿no? Para evitar eso se ha firmado este Pacto por el Futuro para tratar de detener el avance de la ciencia y la tecnología hacerlo más lento para que la gran brecha que se ha establecido en los últimos 20 años se vaya reduciendo poco a poco, ¿no? Bajo el lema de que nadie se quede atrás pero tú sabes muy bien que a lo largo de la historia ningún compromiso firmado para detener la ciencia en realidad se ha podido cumplir por ejemplo el tratado de no proliferación de armas nucleares todos juntos se dedicó a hacer los que podían hacerlo lo han hecho hay una veintena de países que tienen bombas atómicas ¿no? igual cuando fue en el 97 el tema de la oveja dolly la biotecnología en el 98 se firmó un pacto en el mundial para que no se hicieran experimentos con humanos al final los experimentos siguieron produciéndose no se publicaba o sea entonces el hecho de que no se publicara en revistas científicas no significa que no se estaba haciendo investigación y después cuando ya han habido resultados especialmente en terapia genética en fetos por ejemplo y se ha podido comprobar que se pueden mejorar las condiciones de los fetos que tienen malformaciones genéticas entonces ahí saltó y ya se ha permitido hacerlo entonces la ciencia y la tecnología no la pueden parar con un pacto con un decreto entonces el flujo de patentes de inventos de desarrollos tecnológicos va a continuar y va a continuar muy fuerte en los próximos años porque hay dinero y ese es el tema importante hay muchísimo dinero que se está invirtiendo en ciencia y tecnología porque a pesar de que la ciencia y la tecnología no se estudia en economía lo que es el estudio de economía no la estudian resulta pues que la ciencia y la tecnología desde hace muchísimos años es que la que genera justamente el desarrollo de las economías y de los mercados ¿no? Muy bien ahora poniendo la mirada más en las cosas de coyuntura esta delincuencia que aparentemente está creciendo ustedes la han abordado cuáles son las razones las causas y cómo eventualmente podría ser el gobierno para erradicar a controlarla a disminuirla o no hay forma desde hace muchos años los los prospectivistas mexicanos fueron los que comenzaron a estudiar el crimen organizado transnacional y ellos y ellos se dieron cuenta de que esto iba a ser un cáncer que se iba a ir trasladando por toda América Latina de hecho ya lo estamos sintiendo en toda América Latina y que genera economías paralelas porque de una u otra manera hay mucha facilidad para comerciar con productos prohibidos y y se autodefienden con el tráfico de armas entonces hay flujos entre los países importantísimos y ya no solamente pues es el tema del narcotráfico que es lo que hace 20 años preocupaba a mucha gente ahora el narcotráfico está siendo reemplazado por trata de personas por minería ilegal de oro en algunos países por ejemplo el sur de de Venezuela este norte de Brasil y la selva de Guyana existen diamantes y entonces hay un flujo también de piedras preciosas que están entrando en juego también sin contar las esmeraldas colombianas y este otros productos más entonces en realidad estos mecanismos aprovechan las debilidades institucionales de los países eso resulta siendo clave ¿no? de ahí que el que está saliendo de este proceso es El Salvador claro un gobierno fuerte pero que este el resto de los países todavía no encuentran pues el camino para poder pues manejar pues esto esta delincuencia transnacional ahora se dice que para resolver este problema hay varias cosas que hacer la principal en el largo plazo es la educación desde la niñez como tú has señalado generando profesionales a largo plazo creativos inventores emprendedores etcétera y los resultados se verían más tarde en el corto plazo efectivamente un poco para sostener esto la represión pero cuando los delincuentes razonan como cualquier persona inteligente si es que llega la policía a controlar a San Isidro pues se van a otro lado se van a Pueblo Libre si no si ahí está hay policía se van a que se yo a San Miguel y después se trasladan donde hay posibilidad de trabajar entre comillas de modo que piensan algunos que este asunto de poner estado de emergencia en tal o cual lugar realmente no tiene mucho valor mucho significado no habrá resultados ¿tú piensas eso estimado Fernando? Lamentablemente digamos hay más inteligencia por el lado de los malos que inteligencia por el lado de los buenos para no personalizar para no personalizar digamos las cosas ahora lo que se requiere pues son son soluciones que tengan pues cierto nivel de manejo de tipo político de tipo económico de tipo institucional hace unos días todo el mundo conoció pues que el presidente del BCR fue a al congreso y fue digamos acosado por una serie de preguntas que no tenían nada que ver con las funciones del banco central de reservas y la pregunta más importante no se le hicieron el tráfico de oro ilegal es ahora el negocio ilícito más importante del Perú y la pregunta que dieron hacerles y por qué el BCR no compra el oro que se produce en el Perú sin hacer muchas preguntas pero que lo compren y establecer mecanismos para que ese oro vaya a las reservas el Perú ¿por qué? Estados Unidos desde hace varios años está casi casi convenciéndose de que quiere volver al patrón oro y nosotros tenemos las reservas en dólar billete que en realidad eso no no nos va a ayudar mucho entonces ¿por qué no comenzamos a reforzar nuestra posición en reservas de oro si tenemos tanto oro que sale por la frontera se va por Ecuador se va por Bolivia o sea sale Brasil el oro peruano entonces ¿por qué no nosotros no comenzamos a establecer mecanismos para resolver ese tema sin hacer muchas preguntas al final oro es oro y eso podría de una u otra manera poner cierto orden en esto y poder canalizar esas reservas para que para beneficio de todos nosotros ¿de qué nos sirve que nuestro oro se vaya pues a la India a Dubái Emiratos Árabes o sea como nos muestran los millones y millones de dólares de oro que han exportado determinadas empresas de dudosa digamos legalidad ¿no? entonces en estos momentos especialmente ahora que el mundo está atravesando situaciones de mucha incertidumbre ¿no? con esta competencia entre China y Estados Unidos ¿no? sería muy bueno tener pues una reserva en oro que nos pueda proteger nuestra economía ¿no? ahora la guerra la guerra siempre es por riquezas y se dice que hoy en día la riqueza está en el conocimiento quienes están ganando digamos puestos posiciones en esta guerra son aquellos países que están atrayendo más talentos de empresarios de científicos ingenieros inventores y en ese sentido si nosotros nos comparamos con el eterno amigo del sur suponiendo que hay esta guerra por riquezas y la riqueza es el conocimiento uno tendría que hacer la balanza ¿no? ¿cuántos peruanos talentosos se van a trabajar a Chile y cuántos talentosos chilenos se vienen a Perú? ¿has pensado en eso? ¿cuál sería el balance? ¿quién sale ganando en esta guerra por el talento que genera riquezas? bueno el talentoso peruano no tanto va para Chile o sea prefiere irse a otros lugares como Estados Unidos y Europa pero los empresarios chilenos o sea no estamos hablando del talentoso científico ingeniero pero si el empresario chileno es el que invierte aquí y invierte en muy buena cantidad en la costa en la agroindustria también en el ramo del turismo en el Cusco entonces y todo lo que es el retail ya sabemos todas las cadenas comerciales de venta minorista que en todos los centros comerciales que tenemos nosotros a lo largo y ancho del país son capitales chilén entonces en ese sentido creemos que este de una u otra manera pues este el empresariado peruano está siendo pues reemplazado en muchos campos por empresarios de otras partes del mundo y que este hacen algo que nosotros no hacemos creen en el país creen en el país y que a pesar de todos los problemas que tenemos este ellos siguen invirtiendo ¿no? y el en cambio nosotros hemos tenemos una fuga de capitales terribles ¿no? terribles desde el 2020 ¿no? estamos en una fuga de capitales entonces nuestro nuestro gran problema que tenemos es justamente que no hay confianza en el peruano no confía en el peruano tú y yo nos vamos a quedar acaban acaban quedaron nuestros huesos nuestras cenizas dependiendo que dispongan con nuestro cuerpo al final pero que nosotros nos vamos a quedar pero tus hijos están en Francia mis hijos se van a ir también entre poco también entonces ¿no? y nosotros somos los que vamos a quedar acá para tratar pues de cambiar esto ¿no? porque de una u otra manera tampoco los jóvenes a los jóvenes se les puede cortar las alas ellos tienen también el derecho de seguir sus sueños pero hay mucho muchacho talentoso ¿no? o sea y que con las nuevas tecnologías hay ciertos hay ciertos modelos que uno quiere seguir mis alumnos les digo ¿no? ¿tú cuántos años tienes? 25 tú 26 tú 24 ya antes de los 30 ustedes quieren ganar su primer millón como dice la canción ¿ya? entonces ¿ya? sí claro pues entonces pues ya pensemos en crear algún startup con alguna ventaja competitiva tan tan importante tan sensible pero tan poco imitable que lo que nos permita digamos de ir aumentando el valor de la idea a tal punto que ya los mercados comerciales y financieros pues se preocupen por financiar esta esta iniciativa ¿no? o sea ustedes son jóvenes no tienen mucho que perder claro y claro y a veces muchos de estos jóvenes pues están siendo empleados muy mal pagados siendo profesionales están escribiendo códigos haciendo programas y todo por 1500 soles no de todas maneras este obviamente pues los profesionales que salen al extranjero muy talentosos bien formados se van pues a Estados Unidos Europa pero hablaba de la comparación entre Perú y Chile van más peruanos profesionales a Chile que chilenos profesionales a Perú tengo la impresión que hay más peruanos que se han ido ahí o sea que en ese campo la guerra también la estamos perdiendo pero en lo que respecta a los empresarios precisamente he ido al sur a hacer una serie de actividades académicas y en el camino en la carretera me explicaban los profesionales que me acompañaban que allí donde había comunidades campesinas pequeños empresarios peruanos que hacían algo de agricultura ahora empresarios chilenos han comprado grandes extensiones de tierra y están produciendo para la exportación paltas y no sé qué más una cosa impresionante o sea que sin necesidad de hacernos de la guerra cruenta digamos ya los empresarios chilenos se están apoderando de gran parte del territorio peruano y de eso se habla poco o tú has escuchado hablar escandalosamente como es posible que vengan los chilenos ya estamos siendo en cierta manera ocupados entre comillas por empresarios que son obviamente bienvenidos porque dan trabajo pero ya ellos están acá ¿no? pero es que ellos se dieron cuenta cuál es la clave del negocio la clave del negocio es conocer y manejar la cadena de valor y los chilenos desde hace muchos años se han metido en las cadenas de valor internacionales de la forma como como llegar a los mercados con productos de una calidad estandarizada normalizada y eso lo conocen muy bien o sea esa parte del negocio la conocen muy bien y están manejando y son operadores de las grandes cadenas europeas y norteamericanas de alimentos entonces por eso es que ha movido tanto tanto y tan mal el tema del puerto de Chancay en nuestro querido vecino del sur porque saben saben que la 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 logística se va se va a venir para acá es decir ya estos y el gran tema de hacer ya el el barco que sale de San Antonio el puerto que está al lado del Valparaíso ya no va a cruzar el Pacífico ¿para qué? van a ir a Chancay descargar en Chancay y los productos chilenos van a salir en las grandes barcos post-Panamax que salen de Chancay para el Asia ¿no? entonces más conviene hacer el negocio cerca de Chancay que hacerlo tan lejos ¿no? entonces eso está moviendo mucho porque estamos hablando de commodities de productos que se manejan en volumen un centavo un centavo por kilo por libra significa muchísimo muchísimo en términos de competitividad entonces lo que sí es importante y eso quería conversar también contigo es sobre el tema de la educación y lo que está moviendo en estos momentos en las digamos en las discusiones es que ya Japón está ya está operando su famoso cambio de modelo educativo lo que se conoce como cambio valiente ese es el nombre que le han puesto cambio valiente algo como futoshi no henpo en japonés pero que este modelo no es más que la adaptación del modelo de creatividad de educación basada en creatividad que hizo Eduardo de Bono a partir del año noventa y nueve en China entonces el famoso modelo que lo que tienen que desarrollar los los niños y los jóvenes es creatividad creatividad y creatividad y para eso uno no hay que uno para que la mente vuele libre no hay que ponerle el lastre de conocimiento que no sea tan productivo tan útil entonces los japoneses ya se dieron cuenta de que basta basta que la gente sepa hacer matemáticas para los negocios eso es importante que la gente abra justamente su su mente a través de la lectura y terminen leyendo un libro por semana los jóvenes que este también sepan de educación cívica que son las normas de convivencia social que es importantísimo respeto y a la institucionalidad para que puedan crear sociedades sanas después lo que es computación que tienen que dominar pues este lo que es programación python r o sea todo lo que les permita después aprovecharlo esto en términos de negocios y luego y el quinto tema que es idiomas idiomas que le permite a una persona conocer cultura volverse global ya en el caso de Japón tiene que conozcan cuatro idiomas muy bien y cuatro y cuatro escrituras es decir que 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 conozcan como el alfabeto pues este occidental digamos el el alfabeto romano que usamos nosotros pero también el alfabeto pues este árabe que conozcan el el alfabeto chino que es de una manera parecido con japonés y así o sea hizo lo que quieren es decir quieren tener ciudadanos globales que puedan aprender como esponjas como esponjas porque el conocimiento va va básicamente depender de cómo tú puedes transformar el conocimiento que te llega para generar nuevo conocimiento a partir de ahí entonces Corea ya está como Corea siempre ha estado detrás de Japón Corea ya también está pensando en transformar su educación y así va a ser todo el sudeste asiático y ahí la pregunta y América Latina y América Latina vamos a seguir con nuestras nuestros cursos este de del lenguaje y comunicación nuestros cursos este bueno entonces en otras palabras de modo si entiendo bien tu razonamiento haciendo un resumen podríamos decir que hoy en día la las guerras que se están dando comerciales tecnológicos son realmente basadas en el conocimiento en la formación de jóvenes en idiomas en tecnologías en software en creación de nuevas empresas y entonces los soldados del siglo XXI son esos son esos jóvenes pero hay que formarlos China está ganando la guerra sin disparar una bala contra Estados Unidos ya está adentro y la manera como tiene que defenderse Estados Unidos es con aranceles igual en Europa también ahí eran elevado el arancel para los productos chinos esa es la manera como se defiende con mucha tecnología y los otros que ya están perdiendo se defienden no con balas sino con aranceles pero nuestro país está sugiriendo que parece que todavía estamos pensando en guerra del siglo XIX y están entrando en nuestro territorio por todo lado en forma pacífica empresarios puertos etcétera etcétera y seguimos nosotros pensando como en el siglo XIX y eso pues no nos lleva a ninguna parte ese más o menos ese resumen que tú de que puedo hacer o me corriges o añades algo no sí básicamente es eso pero que no estamos viendo lo que podemos aprovechar o sea el tema está de que estamos tan inmersos en la actualidad en la coyuntura en el corto plazo que no nos damos cuenta de todo lo que se viene y lo que podríamos aprovechar entonces por eso es que en esa en esa brecha entre la oportunidad y nuestra preocupación por la coyuntura es que estamos generando las condiciones para que los muchachos talentosos se vayan porque se dan cuenta de que aquí no salimos y y son muchachos que los últimos diez años se dan se están dando cuenta de que el Perú sigue en los mismos problemas empeora la situación la calidad de vida en el país y todo y no somos capaces de encontrar soluciones en cambio allá afuera allá afuera hay oportunidades oportunidades que no las ven desde aquí y que por lo tanto consideran que es el momento para que ellos puedan hacer su vida afuera y entonces ese es el gran problema que tenemos nosotros nos hemos muy bien estimado de los jóvenes muy bien Fernando estimados amigos escuchando al ingeniero Fernando Ortega estoy muy preocupado porque ya me me he sentido un sapo en un depósito con agua caliente cada vez más caliente todavía me está haciendo dormir pero no me doy cuenta que si continúa así voy a dejar de dormir voy a estar muerto y cuando digo voy vamos a estar todos si es que no reaccionamos y reaccionamos de la mejor manera es decir exigiendo educación nueva moderna a tono con el siglo XXI y también prepararnos para la defensa en esta guerra diferente basada en el conocimiento las neuronas etcétera de modo que amigos gracias a Fernando y estamos siempre en contacto con con nuestro amigo Fernando para que todos ustedes se enteren y reaccionen y no se dejen llevar por programas que de los cuales no se saca nada simplemente se perde el tiempo como es la televisión abierta en la mayoría de los casos gracias amigos seguimos en esta obra por el Perú hasta un próximo encuentro con la ciencia chao chao nos vemos hasta luego la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro no hay futuro no hay futuro